El equipo Gamma se puso de acuerdo en escoger a Guajira como la capitana, mientras tenían a las otras dos niñas, tenían a Mai y también tenían a la flaca, que digamos que entre la flaca y Guajira estaban como las más completas. Le dieron su confianza a Guajira, pero pues Guajira le parecía dejar a caer la bandera, lo que causará que la flaca se arrepienta y llore, y es más, en los avances ya la vemos haciendo expresiones. Así es, Guajira tendrá que cargar con el peso de haber dejado caer la bandera de uno de los equipos que le dio la confianza, mientras la flaca se sentirá decepcionada de ella misma por no haber tenido los pantalones y decirle a sus compañeros que ella quería ir, porque ella como Gamma desde un principio pudo haber convencido totalmente y Guajira no se hubiera opuesto a que la flaca fuera porque hubiera confiado en ella. Así que este será el dolor de la flaca, y tanto que ella hablaba, que esto, que lo otro, y no pudo defender su bandera, eso le dolerá demasiado. Así que veremos esta noche todo lo que pasará con esto. Gracias. 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 Gracias.